Música Tenemos un programa cargado de muchas identidades y el objetivo es mantener nuestra seña de identidad como pueblo. Los pueblos lo tenemos más difícil que las grandes ciudades de hacer grandes eventos, pero queremos mantener nuestra seña de identidad, sobre todo para nuestros vecinos y que nos visitan. Y que esto sea un trampolín no solo para los vecinos, pero también para el comercio. Para que nuestro comercio también son días especiales, son tres fines de semana importantes donde a nuestro comercio también le viene una ayudita importante para eso, sobre todo el tema económico. Nosotros las fiestas las dividimos en tres bloques, ¿no? Los actos religiosos, especialmente al patrón San Pedro y a Nuestra Señora de Los Ángeles, la Virgen de Los Ángeles, que bueno, subió el primero de mayo a la iglesia, ahora mismo está en la iglesia de San Pedro, y ahora el último jueves de la fiesta baja con esas tradicionales antorchas un acto muy importante. También San Pedro, que tendremos la función en su día, el día 29 de junio, pero el principal lo hacemos el domingo día 7, el domingo día 7, el acto a San Pedro, ¿no? Y el fin de semana canario es la otra parte, que ahora avanza un poquito más el compañero Sevi, es el fin de semana canario que lo hacemos ese sábado y domingo, último de la fiesta, donde tenemos, pues desde esa fiesta canaria que hacemos en esta Plaza del Príncipe, y posiblemente ya por la gente que está anotada este año tenemos que caminar un poquito hacia la Avenida Inmaculada, cada año crece más, por el buen ambiente, porque la gente de los barrios de nuestro pueblo, es decir, la gente del Calvario, la gente de Ravelo, la gente de San José, la gente de San Nicolás, la gente de las urbanizaciones, la gente del Casco, pues vienen por un tema de muchas, no sé, de encuentros de diferentes vecinos y vecinas de nuestro municipio y una fiesta que posiblemente pase de las 1.500 personas esa noche, ¿no? Esa noche, tenemos una sorpresa para esa noche, que no la vamos a desvelar ni ahora, sino esa noche, pues la queremos guardar para esa noche. Y después ya el domingo cerramos prácticamente con todo el tema canario, desde el arrastre, la lucha canaria, el arco y cucaña, una de las tradiciones más importantes que tiene el municipio del Sabusal, y bueno, los juegos, y aunque le estoy pisando un poco a Sevi, la fiesta tenemos que terminarla con PP Benavente, terminamos la fiesta con PP Benavente, ese último día, y un poco, bueno, es un resumen general, que digo, que David hablará un poco ahora de las galas, y Sevi hará un pequeño resumen de lo que son los actos principales de esos días. Yo, sin más, le paso la palabra a David Hernández, para que él comente algunas cositas relacionadas con las galas. Bueno, antes de nada, muy buenos días a todos, Muchísimas gracias por acompañarnos, y sobre todo gracias a Mariano Pérez y a Eusebio Castillo, un año más, por contar con mi equipo de trabajo, y sobre todo al Ayuntamiento de Sabusal y a toda su gente, que siempre nos arropan y nos hace sentir como en casa, así que, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Yo soy el encargado de dirigir la presentación de candidatas, la gala adulta, la gala drag queen, y la gala de la romera. Comenzamos este viernes con la presentación de candidatas, que tendrá lugar en la trasera de esta rueda de prensa, en este pasillo de la plaza, que es un sitio muy bonito. Es un acto sencillo, donde conoceremos a las candidatas infantiles, a los candidatos infantiles, a las señoras a romera, y a las candidatas juveniles. Tendremos distintas actuaciones, y será algo muy ligero, pero que será como el pistoletazo de salida de nuestras fiestas. Luego pasamos al viernes 28 de junio, la plaza de San Pedro tendrá lugar la gala de elección de la reina. Este año tenemos seis candidatas, hoy tenemos cuatro aquí porque por motivos de trabajo no pueden acompañarnos, pero es un año bastante participativo porque tenemos candidatas de todas las zonas del SAUSAL, así que creo que el SAUSAL está bien representado, y eso es súper importante porque la participación de todas las personas en las fiestas es lo más importante de todos. Esa gala será presentada por Gracia López, Gracia López, perdón, compañera de Antena 3 Televisión, y tendremos la escuela de Valle del SAUSAL, el cantante Rafa Rodríguez, el maestro Florido, y la acrobacia Kaidi. Evidentemente esa noche las candidatas son las protagonistas, las veremos en tres apariciones, y nada, espero que disfruten, que se lo pasen bien, y que consigan sus estradas, porque eso vuelan. Luego saltaremos a, pasaremos a la gala infantil, que es el domingo, pero esto corre a cargo de Keila y Ángeles, que son las directoras de la gala infantil, y donde yo ahí correré a cargo del estilismo de los niños y las niñas. Pero bueno, será una gala divertida, hecha para los más pequeños, y sobre todo que se lo pasen muy bien, que se diviertan, y no olvidar que los niños es una experiencia y deben compartir y quedarse para siempre, no es competición ni nada por el estilo. Es como el deporte, pasarlo bien, divertirse, y llevarse un bonito recuerdo. El martes 2 de julio tenemos la gala de Romera Mayor, ahí elegiremos al Romero y la Romera Infantil, Romera Juvenil o Joven Romera, y la Romera de la Fiesta, que a su vez, dicha Romera será la representante de, si no hay cambio, del South Salem, el próximo carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Tendremos un espectáculo muy bonito del Grupo Añate, y va a ser una tarde-noche especial, bonita y no muy larga. Y el miércoles, día 3, tenemos la esperada gala drag queen, que año tras año, pues la verdad que siempre es un éxito, las entradas vuelan, así que estén pendientes para conseguirlas, tenemos al ganador de la gala drag queen de Las Palmas de Gran Canaria, más palomas y alguna sorpresita más, y por supuesto los grupos de baile del municipio, que es la escuela Das Angels, el grupo coreográfico Noemí, y la escuela de danza del Sousal. Nada, yo simplemente deseo darle las gracias a todos para acompañarnos, una vez más gracias al Ayuntamiento Sousal, y al Sousal por hacerme sentir siempre como en casa, y nada, que disfruten de la fiesta, que aguante el tiempo, es importante, y nada, les esperamos a todos. Bien, el programa de las fiestas comenzó el 3 de junio, que inauguramos una muestra de trajes típicos, que de hecho está ahora mismo hasta el 7 de julio, en la sala de exposiciones. Es una muestra que está hecha por el Cabildo de Tenerife, y la verdad que está muy bonita, y yo creo que hay que visitarla. Luego, desde el 7 de junio al 7 de julio, tenemos la ruta de la TAP, o sea, que estarán en distintos comercios, en la página web verán los comercios que están y demás, y bueno, es algo que está muy bien, hay que chascar. Luego, el día 8, ya fue, tuvimos lo del Ravelo Wake Up, ¿vale? Que fue una actividad hecha por juventud, y la verdad que estuvo muy bien. Como ya dijo David, el 21 tendremos la presentación, lo cual no voy a volver a repetir ya lo que David dijo. Luego, el sábado 22, tenemos en el teatro, el reconocimiento a los deportistas y clubes destacados. Esto sería las 19 horas. Bien, el domingo 23, pues tenemos el concurso de pintura al aire libre, pintura rápida al aire libre. Luego ya pasamos el 24, que David ha comentado lo de la gala adulta. Luego ya pasamos el 29, que ahí sí tenemos un tema importante. Tenemos castillos, que están desde el 29 hasta el 6 de julio, pero sí que el 21 tenemos la noche joven, la cual tenemos a Rey Castellano, Renzo, y dos DJs del pueblo, Jorge y Pedri. Luego ya pasamos al día 30, que ya había comentado, que tenemos la gala infantil. Luego pasamos ya al día 2, que tenemos la gala romera también. Entre ellos tenemos castillos. Luego ya pasamos al día 3, que tenemos el espectáculo de la, como bien ha dicho David. El 4, tenemos la famosa procesión, con la Virgen de Los Ángeles, y las antorchas hacia Los Ángeles, con la paella, la tradicional paella. Y tenemos a los de Radio Rumberos, que nos van a amenizar, pues la tarde noche. Luego ya pasamos al día 4, perdón, al día 5, que tenemos la noche latina, que se va a hacer un tributo, a los Billo Caracas Boy. El espectáculo de las 21 a 30, y bueno, creo que podría ser una noche bastante movida. Luego ya pasamos al día 6, como ha comentado el señor alcalde, lo que es la pista canaria, que bueno, que tenemos varios grupos del municipio, y fuera del municipio, ¿cierto? Y luego ya pues, acabamos con una verbena, que se llama Generación. Luego ya vamos al 7, que es el día importante, que tenemos desde arrastre de ganado, muestra de ganado, feria del burro, lucha al garrote, bajada del arco y la cucaña, encuentro de lucha canaria, y ya finalizamos, con un festival, de variedades, que va a estar, son 21. Y luego ya nada, luego ya pues, los fuegos, y Pepe Benaventi, para casa. Así que, gracias, y nada, esperemos que les guste, y cualquier consulta, que irán del programa, lo tenemos en la página web, www.sauzal.es. invitarlos a venir al municipio del SAUSAL, que tienen las puertas abiertas siempre, pero especialmente, en nuestras fiestas de San Pedro, ¿no? Son días importantes para nosotros, como decía antes, para el tema de la hostelería, para que nos visiten, estamos dando un pueblo precioso, bonito, todo blanquito, y además con estos monumentos, que tenemos detrás de nosotros, esta iglesia, que es BIM, BIM, de interés cultural, y bueno, creo que el SAUSAL, presume de eso, de un sitio muy agradable, donde se pasea, se disfruta de las cosas, y nosotros queremos eso, que ustedes disfruten de nuestras cosas, porque al final son parte también de nosotros. Agradecerle de nuevo, a los medios de comunicación, por estar hoy aquí, que al final son los que nos venden, nuestro pueblo, por eso le agradecemos enormemente, su asistencia, y nada, que están todos invitados, a disfrutar, de unos días importantes, en el municipio del SAUSAL, en el mes de junio, sin olvidar que después tenemos, en Rabelo en julio, y en agosto, Los Ángeles, es decir, que el SAUSAL se viste de fiesta, desde ahora, hasta el mes de agosto.